Música Bueno pues, ¿qué te pareció? Estamos en todas partes, estamos dándole opciones a todos nuestros televidentes para que sepan qué regalarle a mamá en este fin de semana tan especial y no solamente a mamá, sino durante cualquier época de año. Pues cuéntame dónde fue Mari, porque es un misterio, ¿qué fue hacer y dónde fue? Bueno pues Mari fue a un lugar muy especial, así que vamos a ver a dónde se encuentra Mari que fue nada menos que a NC Choose para, sí, sí señor, para saber qué es lo que ofrecen allá para nuestras queridas madres y para todas las damas. Maravillas, vamos a verlo. Vamos a verlo. Hoy quiero darles un recorrido por un lugar que yo sé que a muchos les va a encantar y aprovechando la oportunidad que el Día de las Madres se acerca, ¿quién sabe si acá puedas encontrar ese pequeño detalle que andas buscando? Veamos. Y ya nos encontramos en el interior de la tienda y acá a mi lado tengo a la bella Grise, la persona indicada para ayudarnos a escoger el regalo perfecto para mamá. Hola Grise, ¿cómo estás? Hola Mari, ¿qué tal? Cuéntame qué tienes enfocándonos en el Día de las Madres, ¿qué tienes que le podamos regalar a ella? Ayúdame a escoger un regalo y ayuda también a esos televidentes que quizás se están volviendo locos por escoger un regalo. Sí, Mari, MC Shoes tiene muchas variedades para este Día de las Madres, entre esas las carteras. Tenemos la cartera muy elegante para mamá, si la quieres muy elegante, la tenemos casual, la tenemos de verano para mamá también, si mamá quiere una cartera de verano, pues qué mejor que aquí en MC Shoes. También tenemos variedades en los zapatos, los zapatos y en los espajuelos. Si quieres, podemos dar un recorrido por la tienda. Sí, por supuesto, después de una cartera, qué más que regalarle los zapatos, incluirlos junto con ella, ¿no? Vamos a dar un recorrido. Vamos a dar un recorrido. Bueno, y esto ha sido todo por hoy. Esperamos que hayan quedado complacidos y que hayan encontrado también el regalo para mamá. Yo soy Marilay Bimorejón y los exhorto a que sigan aquí en Buenos Días Latines. Marilay Bimorejón y los exhorto a que sigan aquí en Buenos Días Latines. Marilay Bimorejón estaba enloquecida. Eso es que es maravilla. imagínate que hay de todo, hay desde espejuelos hasta accesorios, zapatos, carteras de todo y a tremendos precios que le gustan esas cosas a llevar a mamá y si no se deciden por nada, lleven a mamá te vamos a llevar allí y escoge lo que te guste